Aquí estamos en el mío y bueno, antes de irnos a la siguiente región, a la tercera, sería... ¿Dónde vamos a hacer la última secundaria? Esperemos que sea la última. A ver, acá no quedó nada, che, ¿no es cierto? No, está todo, papá. Acá hay una nomás, quedará una, una. Bueno, vamos a ver, los conspiradores de B45. A miércoles quedan unas lindas cosas, eh. Y hay tres Kodamas, estoy viendo. Bueno, igual en esta región me han faltado un par de Kodamas, pero tengo los cinco justo del que da el Izer, que es el que vengo usando, que me viene rindiendo. Así que bueno, nada más, vamos a ver. Últimamente las secundarias se están poniendo bastante chulas. Tante de orillas. Y bueno, he encontrado mejor soporte con este tipo de arma, la pesada. Bueno, acá tenemos la raíz. Que la he elevado. La tendría que levelear un poco. Y me he dado cuenta que tengo que también levelear la postura baja. Así que bueno, vamos a darle caña con esta. Eh, no se me cargó el... Chabón, no cargué la munición. ¿Cómo puede ser tan kill? Pues no he tenido... ¿Esta gente acá? Vamos a darle. Uh, pero la postura baja es una... No estoy acostumbrado, no tengo familiaridad. Pero no se te gata el kit, eso. Bueno, igual, vamos... Vamos a grabar. A ver. No sé qué pasó, qué no. Y Bel, me falta una torta, eh. Creo que la del sanador la tengo llena. Me llama la atención que no he comprado... Para tirar. Che. Está seguro que convence la postura baja. Bueno, a ver. Le podemos meter un gnocchi al más débil. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? ¡Uh! ¡Para guachón! ¿De dónde me está tirando eso? ¿Y aquel que está allá? No sé, pero lo liquidé. ¿No era ese o sí? Bueno, pará, porque hay mucho acá. Y se me hace que los kodamitas están fondeadillos. Bueno, vamos a ver. Postura baja, eh. Le volví a la media, eh. No, 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 no empecé. ¡Vale! Pero, ¿qué onda, boludo? ¿Qué onda, boludo? Es que no me gasta kit. Es impresionante. Y está elevada, está. La tengo bastante bien alta. Tengo un 45. A ver, allá vi una personita. A ver, acá está, acá está, acá, papá. ¡Claro, papá! Nos vamos a tomar... Porque acá está el elixir, ¿viste? ¡No, la puta madre! ¡No, la puta madre! Pero, ¿de dónde me tiran esos ñoci? La verdad que yo me paso. Ahí está. Pasa que viene apuntando para otro lado, mirá. ¡A casa! ¡Uh! ¡Es un cañonero allá! ¡No le pego una goma! ¡No le pego una goma! Bueno, acá hay cajón. Nada interesante, por lo que se ve. A ver si se la puedo poner de acá. No hay cajón, ¿eh? Ahí viene. Baja, baja. Vamos a jugar con la baja. ¡Toca! Tema que me falta familiaridad con la baja. Por eso la quiero levelear un poco. No hay que maijones. Oye, con un poco. De malvide 90% Ah, pero se me cambia la media, ¿viste? ¡No, que se está curando! ¡Para! ¡Fuerda, eh! ¡Puta madre! ¡Para, vieja! ¡Ah, sí! ¡Dale, ñoqui! ¡Qué duro que era! Se me hace más duro con esta arma No hay caso ¡Dale, ñoqui! Bueno, a ver Bueno, a ver ¡Qué hijo de puta, eh! ¡Oh, loco! Bueno, acá no hay nada Lo que voy a tener que hacer es ir a matar y después recorro ahí abajo porque me están rompiendo mucho las pelotas Mirá, encima me piga el esquirlazo. ¡Qué bronca, loco! ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? ¡No! 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 encima que acá hay más caminas todavía a ver ¿ves? bueno, en teoría está todo yo está muy buena esta, la Reconu no sé por qué, pero me huele a trampa acá no se abre ¿ves? ¡Hola! nos pega demencial, vamos a usar esta de paso le subo la familiaridad bien, el Easer ya estamos al tope oh no 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 no, ¿qué hay ahí? ah, mirá estos bichitos bien, bien, una buena esquivada bien, vamos a ver ¿qué es? ¡Vamos! A ver que viene ¡Para! ¡Para guacho! ¡Para! ¡Pero se gastó todo el... ¡Qué! ¡Dale! ¡Para guacho! Bueno, va muy bien. ¡No, no, no! ¡Cómo la peníe! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Es muy rápida y no gasta! Bueno, hemos vuelto Alarma corta, ¿eh? Yo te diría... ¿Qué hay un Kodama ahí? ¡No! Hay mucho... Y acá arriba... Que hay muchísimo, ¿eh? Me vio alguien... Quiero ver qué habilidad tengo en la media. Ah, hay protección... ¡Debamos al Marcos! ¡Irani! ¡¿Yjaré! ¡Yjaré! Bueno, este, no sé qué seguir A ver Ahí hay un chabón echado De seguirlo, lo matamos, eh ¿Qué? ¿Lo puedo tirar? Fue parte de la misión esto Por las dudas no toco más nada Bueno, ahí baja Ahí es el camino Mirá dónde está el Kodama ese Retránfuga ese Kodama ¿Y cómo llego? Este lo podemos atacar, eh Bueno, pues bueno, esto es muy amplio che, ¿y esto? pero yo sabía que era una tapa yo la puerta estaba escondida de Yuko Dama, papá bueno, me arriesgué porque podía haber sido una muerte también se veía la ranura pero valió la pena me dio un hacha recomendar lo que es especial no lo cambien por un rita guardenlo para materiales que van a ser usados seguramente bien bueno, no, me voy a ir por acá primero así trato de completar esto vamos a pelear acá con el chabón este a ver, uh, también es ahora que pega a Gnocchi saco un pomo, eh para dale, dale, dale buenísima que tiene esta arma que está bufiada ya está tocada, vieja y la otra larga si bien los mantengo lejos en el radio y no me tocan y acá me manda para otro lado también che, quemo y me parece que este es el camino ya se me fue a la alta no, no es el camino este en realidad hay un yucai allá no, vamos a pelear con este primero vení, papá que veo que sos pesado me tiró un no para para, vieja dale, dale, dale mal parido loco como que se está complicando así que vamos a pelar la larga la larga no no necesito ninguna pará pará ¿dónde va, papá? he gastado el yzer necesito el yzer y no me ha dado bueno, acá no sé qué me voy a encontrar si sigue el camino no uh, acá hay agua agua de muerte ¿qué puedo hacer acá? a ver ah, no hay un yzer vení, vení, vení te invito viene ah, jodeme que lo noqueó no, guarda sacale el target no dios vamos a cambiar la más rápida muere, maldito che, un yzer bien ah, este es el camino principal así que no voy a seguir acá vamos a revivir uno y nos vamos tengo mucho que investigar me está marcando acá el camino principal y hay mucho que son hijas vamos a revivir uno y y y y y y y y Muy buena. Bueno, vamos a proseguir. Pará. A ver. Y es la misma la subida. Ajá. Pero pará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dame el Leezer. Dame el Leezer. venga acá estaba viendo que tengo una muy buena un buen buen pantalón que me dieron la secundaria anterior pero me está pidiendo fuerzas y no tengo acá tengo una bajadita mirá todo lo que hay che para recorrer y tengo arriba también pero vamos a matar este acá pero si te estoy pegando chabón se tiró un buff rapidísimo dale puta madre para no le entra al radio no le entra al radio que mal parido me hizo sangrar este se me complicó me hizo comer dos bueno a ver el tema sería ver como llego al fucking Kodama que está ahí pará pará chabón dejame ver ah está ahí bien easy easy oh ahora recién en el primero ¿dónde estarán los otros? creo que había tres o cuatro y te soy sincero no sentí ruidos de Kodama este lo vi nomás ahora lo sentí acá bueno obvio eh al tema de que de acá puedo saltar allá medio rarito esto esperá que no muero salto bien hay muchos contendientes acá ah no ya encontré dos Kodama uy esto ¿qué es? no no guarda que tiene magia me gustó como esta debe ser la final la de la mujer pará vieja mirá como los me costó ah no no era un nuevo enemigo hemos encontrado en el cueco los mágicos o sea con el agua viva lo partí bien cajas especiales nada de arma a ver todas cosas materiales no sé o pociones ah de acá nomás tengo que saltar acá no me queda otra chequemos bien pelearemos me he quedado con seis nomás bueno ahí hay otra elisa qué macana ahí dejé qué carajo dejé ahí vamos a la pesada dale 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 buenísima loco buenísima ah déjame abrir el otro antes que se me vaya el arma no me da el tiempo siento ruido de Kodama debe estar abajo uh uh pará llegó igual bien bien desparto la defensa siento un ruido de Kodama en serio ahí está ahí está el guachón pero si me tiro de ahí oh ah de acá ya lo vi lo vi lo vi lo vi no 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 ahí está matar re recopada chabón pone uno más dale ok pará así va a empezar qué masazo no 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 y lo convé al siguiente bueno bien good 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 esperemos no morir a ver Kodamillas te encontré papá todos los espíritus Kodama de esta misión han sido encontrados guiados al santuario bien el tema es dónde quedé acá es ah pero quizás me lo podía haber agarrado el Kodama estaba siempre ahí menos mal lo vi gracias a la altura de acá bueno bien quedan dos caminitos queda uno más para arriba que era que había y me quedó el otro que supuestamente era el índice de la misión acá quedó esto pará vamos a ver que necesito y todo el ícer y no hay ah mira lo que había acá pero yo subía otro hay dos pará en el aire que caía con el tipo el tipo para liquidarlo no le dejé bueno bien a ver que hay acá munición de cañón al fin bueno a este lo voy a invitar que venga conmigo abajo o lo puedo tirar no le dejá hacer nada no le dejá hacer nada salí justo eh me fue el ki ah pero no es de la odachi no sé si es buena buena con uno más veniste abajo para papá uno lo puedo tarjetear a ver que se fue él lo tiene aquí no le erró ahí está buenísima bueno no dropeo mucho este este no era la subida había otra me parece era de barco no que vi yo que subía ajá acá me vuelve al mismo camino pero yo apuesto que había otro hablando al pedro bien cargue por lo menos hay que hacer todo papá pero vení que estás invitado acá a la zona VIP me la puso de lleno pará 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 no te copé no 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 dale dale muere maldito pero me dejó un 6 elisa la puta lo tenés que cuidarnos ahora si viene el boss qué raro qué raro que no me tocó lugar para grabar sabemos que sea muy largo esto o no bueno igual el camino es fácil para llegar bueno acá qué largo esto cae ahí cae ahí cae ahí existe unos ruidos para de qué ese ruido Es raro este lugar. Vamos a volver a la clásica. ¡Eliza, por favor, que tengo 6, no más! Bueno, se me hace que viene el bicho acá. Vaya cantidad de invocaciones. No sé si me convendría invocar la candamos cortos de Litzar. ¡Uh, uh, uh! ¡Paren, paren! ¡Mirá, mirá a los ninjas! ¡Dios santo! ¡Qué rápidos que son! ¡Qué bárbaro, loco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué ninjas de mierda, boludo! No te la esperaste. Vienen así de una. Mirá lo que es volver ahora. Por favor, encima tenía 44k de danrita, puto. Pero no vamos a ir de una. ¡Pará, pará! No puedo estar tan... ¡No, no! ¡Dios santo, lo que acabo de hacer recién! ¡Pará, pará, pará! ¡Por favor, boludo! Casi me he suicido con lo que hago, eh. Lo que pasa es que el tema es... Agarré el elicio. Todo mal estoy haciendo, eh. Cuando vení con el pie izquierdo... ¡Oh, qué me vio ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡La... Pará de tirar la concha de tu madre! ¡Viva, que viene acá por los... de lizard más que nada dale guacho dale ¿qué me vio ahora? dale dale me tengo que ir a buscar sí o sí mis mi anrita porque morí así que vamos a ludir todo no, no ¿qué vamos a ludir? chino de mierda que me sale de acá estamos, pero hasta la re mano no mano vení, vení hijo de puta dale claro men no hay que subestimarlo ya sé el tema es que ¿cuál era el camino acá? a ver no hay que subestimarlo no hay que subestimarlo no lo mató boludo ¿qué sale? a la edad de venir bueno este era el camino chicos que me vio para, para no Dios no hay que subestimarlo no hay que subestimarlo en realidad no hay que subestimarlo en realidad no tenía que haber ido por arriba viste tenía que haber ido por este camino que lol que lol pero bueno ahí vamos ah y no tengo agua viva salvo que la recupere y la use con los ninjas me van a partir el uva ¿cómo podemos hacer con estos ninjas de mierda? que me van a arrullar ¿entendés lo que digo? espero que el agua viva siga cargada y yo la uso de uva no, mirá muere maldito no, pero no era el final viste dale, dale pero no, no no, no no, no le saco nada no, no mira cómo se mueve doli, doli, doli ñoki para vos papá ja, ja, ja uff este yukai se movía pero te digo para todos lados y los ninjas eso peligrosísimo porque encima te arrullaban entre dos ya acá no se puede subir no muy complicado muy eh, casi le metimos una hora casi 50 minutos una misión secundaria cheta ahí agarramos el item que teníamos que agarrar y bueno tuve que usar el arma liviana esta la Reconum que está muy buena me consume muy poco el kit eh, animation un botito no 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 ah, se me corrió justo dale foto como loco ¿Vamos a escribir otra persona? No, 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 no. ¿Vamos a que nos sigamos en un año? No, no, no. ¿Vamos a hacer este maldito pecado? ¿No? ¿No? Creo que es el nuestro. ¡Williams! ¡Qué buena ha conseguido! ¿Ves que vale la pena hacer la secundaria? Te dan los poderes especiales, gestos... Yo quiero todo, así que... Conveniente hacer todo. Y aparte, mi forma de ver el juego se disfruta más haciendo todo. El Witcher lo disfruté siempre así. Haciendo todo hasta la secundaria, con tratos... Bueno, me dio dos libritos y un arma especial ahí. La espada, vamos a ver. Bueno, ya no me... ¡Ah! Se me libritó una secundaria más. Este juego te tira siempre, ¿viste? Así que no nos moveremos para el próximo capítulo. Viene otra misión secundaria de la segunda región. El heredero de los Nioh. ¡Uy! Me parece que va a ser picante. Porque la que hicimos es 45. ¡Ah! Pero este es 43. Mira qué raro. Agregó en la zona. Sí. Bueno, aquí dejaremos entonces. Me voy a poner a craftear un poco. ¡Un beijo! Gracias por ver el video.